Vamos a hablar ahora de hechos de inseguridad. Ocurrió este fin de semana, tres antisociales ingresaron en una tienda de motocicletas, encañonaron, escuchen esto, a tres menores de edad y se llevaron 30 mil bolivianos. Reducidos en el piso, boca abajo, con las manos atadas atrás y amordazados, permanecieron más de 20 minutos mientras los delincuentes sacaban el dinero. Los dos propietarios, un ayudante y un cliente de la tienda de motos, no pudieron hacer nada para evitar el asalto perpetrado por cuatro delincuentes armados que ante cualquier negativa golpeaban a sus víctimas. Durante este asalto, los delincuentes se llevaron entre 25 mil y 30 mil bolivianos. Los antisociales maniataron y amordazaron a sus víctimas y amenazaron con matar a unos niños si es que no le entregaban el dinero. No tenían el kilómetro de ahí. No se levantaba ahí. Diciendo ahí, no se hubieran quitado la cinta. El asalto ocurrió la mañana del sábado en una tienda de motocicletas ubicada en el segundo anillo entre la avenida Brasil y Virgen de Cotoca. No se reportaron personas heridas. No diga nada, no gritele, si no le vamos a hacer volar la cabeza. Ya hemos entrado adentro, ya. Don Sala Plata. ¿Qué otro hecho de inseguridad se produjo en la avenida Trinidad? Entre primer y segundo anillo, donde antisociales ingresaron en una tienda de computadoras llevándose, atención con esto, 10 computadoras entre portátiles y de escritorio afectando económicamente a los propietarios con más de 10 mil dólares. Este robo ocurrió el fin de semana en la avenida Trinidad entre primer y segundo anillo. Antisociales violentaron las persianas metálicas, forzaron la puerta blindex y entraron a la tienda donde robaron computadoras. El propietario de esta tienda de computadoras nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Nos avisaron los vecinos de que habían forzado la chapa de la reja, de la cortina y bueno, lograron entrar y bueno, ya usted ve cómo está la cosa. ¿No había nadie aquí en el lugar? No, tuvo que haber sido de madrugada. De entrada vemos que faltan algunas máquinas, vendemos computadoras, pero todavía estamos en eso. ¿Están forzados o violentados también las vitrinas? Las vitrinas también las rompieron, tenemos máquinas de muestras y también las rompieron. Se llevaron algunas cosas. Y este fin de semana la policía detuvo a un delincuente. Este escapaba por la zona norte con un acompañante. Sin embargo, la policía solamente logró capturar a uno de ellos. Se cree que escapaban después de cometer tres asaltos en la ciudad. Tras varios minutos de persecución, la policía logró detener a uno de los delincuentes que solo la tarde del sábado asaltaron a tres mujeres en la ciudad de Santa Cruz. Venían huyendo dos tipos, una motocicleta y la policía lo venía siguiendo. Y al ver que no lo podían capturar, lo capturaron ahí, cayó la moto y lo siguieron, lo detuvieron. La persecución comenzó en el quinto anillo de la avenida Banzer y por inmediaciones de la AUCEBOL, los policías de la Patrulla de Auxilio Ciudadano, PAC, tuvieron que estrellar su moto contra los delincuentes para poder frenarlos. Se ha procedido con la persecución de dos individuos en una motocicleta. Estaban en una motocicleta sospechosamente, entonces de lo cual se dieron a la fuga. En la requisa al sospechoso, la policía encontró un arma calibre 22 caño largo, tres bolsones de mujeres que serían los que robaron durante la tarde del sábado. Estaban atracando tres víctimas posiblemente, o sean más. Se está ya haciendo la investigación, serían atracadores con arma de fuego. Se activó la búsqueda del otro asaltante por aire y tierra, pero no se logró encontrarlo. Le vamos a mostrar ahora el operativo que realizaba la policía este fin de semana, después de detener a este hombre, porque ya con él detenido se tenían las primeras pistas de su acompañante. Y así empieza la búsqueda. Luego de la detención de este primer presunto atracador, la policía se moviliza en busca del prófugo que inaparentemente se habría escondido en un lote baldío. A pesar de los esfuerzos, la policía no logró detenerlo. Los vecinos informaron que llegó hasta una casa para pedir agua y después desapareció por la espesura del monte. Los grupos policiales cercanos a la zona buscaban al antisocial que, según los datos, se encontraba armado. Recordemos que estos dos antisociales escapaban en motocicletas. Sin embargo, uno de ellos logra escapar a pie. El esfuerzo policial, por tierra y por aire, se buscaba este presunto atracador. El primero es encontrado con un arma de fuego y tres bolsones, que aparentemente habrían sido robados a 13 diferentes víctimas. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo que hace la policía, no logra detener al segundo presunto atracador.